... Como no puede ser de otra manera, muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho hoy. Creo que hemos hecho un partido muy completo en cuanto a intensidad, en cuanto a táctica, en cuanto a concentración. Y un partido que hemos empezado muy bien en el primer cuarto, hemos sacado la primera renta porque hemos corrido bien, porque en situaciones de poste bajo con Fran hemos sacado ventaja, hemos sacado en el bloque directo situaciones de anotación de tiros liberados de nuestros cuatro en posiciones diferentes a las que buscábamos anteriormente. Y ese parcial de 12 o 13 puntos que hemos sacado en el primer cuarto ha sido un colchón para jugar con más confianza y que la presión que teníamos por ganar fuera menor. Yo creo que en el segundo cuarto, en principio del segundo cuarto, hemos hecho nuestro mejor baloncesto, en el que hemos conseguido correr aún más todavía y en el que hemos sabido dar un pase más, en el que hemos sabido jugar como equipo y en el que hemos sabido siempre buscar los tiros cómodos. Orense no se desenganchaba del partido, sobre todo por un gran Johnson que en el uno contra uno en el bloque directo no hacía mucho daño y sobre todo también por Zamora, que en la misma situación de uno contra uno, de jugar el bloque directo, la penetración en el tiro corto no hacían bastante daño. Empezó el tercer cuarto y mi equipo seguíamos dominando, seguíamos con las cosas claras, seguía apareciendo un Fran dominante en el poste bajo y aparecía un Dani que en el bloque directo ha generado muchísimo para los demás, creo que ha dado cierta asistencia y un Dani que se le hemos notado mucho más cómodo hoy en el partido, que nos ha dado mucha defensa y sobre todo también mucha lectura en ataque. Yo creo que hoy no hemos vivido en ningún momento del talento, hemos vivido de ser un equipo, de ocupar muy bien los espacios, de movernos y por ahí se ha ido fraguando la victoria. Hemos tenido un momento de duda al final del tercer cuarto, último cuarto, que por la trayectoria que llevábamos sabíamos que iba a pasar, pero hemos sabido tenerle el temple y la frialdad suficiente como para sumar esta victoria. Yo creo que en el final del tercer cuarto, el principio del último cuarto, que ellos se han metido en el partido, y sobre todo porque había una situación de bloque directo que no hemos sabido leer, que no hemos sabido leer, que ayudábamos de donde no tenemos que ayudar, y ellos estaban sacando demasiados tiros fáciles. Me acuerdo de dos tiros cómodos de Tris en la esquina, con ayudas de Mamadou que no tenía que hacer desde el lado fuerte, y después en situaciones de bloqueo, sobre todo de Ajones, no ha sacado mucha ventaja en la espalda, porque nuestra rotación defensiva no ha sido todo lo buena que queríamos. No hemos centrado mucho en el ataque, hemos trabajado mucho en el ataque, y creo que se ha reflejado en los 91 puntos que hemos metido, con unos porcentajes que tampoco son una barbaridad, pero teniendo sobre todo una regularidad y una seriedad en el tiro libre, que solo hemos fallado dos y eso nos da mucha confianza. Y sobre todo, bueno, contento con sumar la victoria. Sabemos que en situaciones defensivas tenemos que trabajar y tenemos que mejorar, pero ahora mismo quería que se hicieran cómodos en ataque, que se cogieran confianza, y lo hemos hecho a un gran nivel. A partir de aquí, pues, que esta victoria nos sirva de tranquilidad, que nos dé tranquilidad y que nos dé la confianza necesaria para afrontar este final de liga, que por los resultados que se están dando va a ser muy competida y nadie va a regalar nada, ni fuera ni en casa, con lo cual tendremos que dar lo máximo de aquí al final de la temporada. Sí, al final, cuando… Siempre lo hablamos con los jugadores, ¿no? Si tácticamente de concentración en algún momento fallamos, pero estamos tan activos que podemos solucionarlo haciendo una ayuda, que aunque no sea la ayuda que hay que hacer, pero que por actividad podemos llegar, al final se tapan muchos agujeros que pueden surgir en defensa. Pero creo que les tengo que agradecer, ¿no? La actitud que han tenido los jugadores hoy, han dado lo máximo, se han dejado la piel en el campo y, bueno, con esta actitud y con esta predisposición y estas ganas podemos estar a lo que queramos. Han sido unas semanas duras, han sido semanas de trabajo muy exhaustivas y las que queríamos quitar o no vivir tanto del talento y vivir más de generar en algunas situaciones. Para ellos ha sido complicado, pero le estoy muy agradecido porque todo lo que hemos trabajado en ataque o casi todo lo hemos llevado al 100% al juego, ¿no? Y sería injusto si me olvidara, ¿no? De la gente que, aun teniendo tres victorias, tres derrotas en contra, aun habiendo hecho el partido que hicimos contra Coruña aquí, pues la gente que nos apoya en todas las redes sociales, en el pabellón, en todo, pues esta victoria es sin duda para ellos, ¿no? Para toda la gente que ganemos, perdamos, siempre está empujando a este equipo, siempre está animándonos y siempre está dándonos su aliento. Para toda esa gente que espero que a partir de hoy sean muchos más y llegamos al playoff, pues con una gran entrada en el Javier Inbroda, pues para todos ellos esta victoria que es merecida por todos los ánimos que nos han dado en los momentos en los que hemos estado hundidos, en los que hemos estado, como se dice, en la mierda, ¿no? Con lo cual, pues, gracias. Y es la actitud que hemos tenido casi toda la temporada, pero sí que ahora mismo, pues, hemos pasado una mala racha, hemos pasado una crisis, creo, hasta de identidad, porque han venido muchas cosas juntas y muchas cosas que nos han afectado mucho, muchas situaciones de los juegos y muchas situaciones de la semana, y esperemos que no nos conformemos con esto, ¿no? Esperemos que este sea un punto de partida para seguir creciendo, hacer las cosas aún mejor, que se puedan hacer aún mejor y llegar lo mejor preparado posible al playoff. Pero está claro que con esta actitud que hemos tenido hoy podemos competir por lo que sea y contra quien sea.